meditación para sanar la relación con tu padre te invito a que por favor vayas a tu lugar de meditación ya sea acostado o sentado y vas a cerrar los ojos, vas a hacerte respiraciones vas a mover los pies, las rodillas, la cintura, la espalda en una completa relajación el pecho, los hombros, la cabeza y vas a hacer tres respiraciones y tú te vas a imaginar que estás en un lugar muy bonito en un lugar donde es un salón grande hay muchas plantas, hay un tapete hermoso de color morado y te sientes ahí te sientas ahí y tú en ese momento visualizas que viene hacia ti un color anaranjado que es la energía del arcángel Samuel entonces él viene y se acerca a ti y tú sientes esa paz y tranquilidad ese amor incondicional hacia ti misma y hacia todo lo que misma o mismo hacia todo lo que te rodea entonces él te va a decir que te pares en frente de un espejo grandísimo que está ahí y te pide que tú repitas lo siguiente porque él te está diciendo que tú necesitas sanar esa relación con tu padre y él te dice que repitas lo siguiente honro todo mi linaje masculino que me viene de ti de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos así no los haya conocido sé que están en mí te honro a ti papá por ser el sembrador de tu semilla en la tierra fértil de mi madre la vida me permitió que yo fuera el fruto doy gracias por estar aquí en la vida que es lo más grande ahora cuando veo tu historia y reconozco tu dolor comprendo todo lo que vivimos juntos y tal como fue era lo que necesitaba para aprender a creer y a crecer desde las cosas que me dolieron y no me gustaron veo las historias de dolor, abandonos, infidelidades culpas tuyas y en los hombres de la familia y dejo con ustedes la responsabilidad de sus acciones y sus consecuencias respeto sus destinos y no los juzgo me declaro inocente, libre de toda culpa y vergüenza así me siento libre de la necesidad de compensar o vengar asunto que no me corresponde en la medida en la que voy sanando mi relación contigo papá estoy lista o listo para ver lo sagrado y masculino en mí libre de juicios con una mirada compasiva ahora como hombre o como mujer lo integro y puedo darles un lugar a los hombres con respeto y amor te miro y miro a todos los hombres que te anteceden y los honro te miro y miro tu historia y la entiendo te miro y miro los duelos y las heridas y las comprendo te miro y miro las imposibilidades las sano en mi corazón por eso te amo papá hecho está gracias, gracias entonces el arcángel chamuel te dice que te mires que con lo que tú hiciste al mirarte al espejo y al decirle esas palabras a tu padre tú en este momento lo ves entrar él entra y se para enfrente de ti y si tú lo quieres abrazar o darle un beso lo puedes hacer pero mirándolo fijamente a los ojos ya ha pasado ese momento y si tú tienes que decirle algo a tu padre es el momento para que lo hagas en el aquí y en el ahora entonces tu padre te va a decir hija o hijo tú eres lo más valioso y grandioso que la vida me ha dado y que he podido tener aunque no te lo he podido demostrar por miedo a verme a verme poco hombre no te lo he dicho que te amo y que me siento orgulloso de lo que eres ahora quiero que sepas que todo lo que hemos vivido ha sido un proceso de aprendizaje para ambos y que de ahora en adelante solo quiero para ti que seas feliz y que venga sobre ti muchas bendiciones y te pido perdón si en algún momento yo te pudo si en algún momento te lastimé con mi rechazo mi abandono mi indiferencia recuerda que yo también pasé por un proceso muy similar en mi niñez y lo y lo sigue haciendo contigo perdóname pero gracias a la liberación y la sanación que tú has acabado de hacer con el arcángel chamuel me he liberado y también me he sanado porque gracias a ti me he dado cuenta cuál es mi propósito como padre entonces tú le vas a decir que lo entiendes que lo comprendes porque con el paso del tiempo tú has entendido la situación de las cosas y que has madurado entonces se van a abrazar y van a sentir que sobre ustedes hay un 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 a su alrededor hay un círculo de color rosado ese es el amor incondicional que aquí en el ahora va a haber entre ambos donde va va a regir el respeto la amabilidad el cariño la compasión la ternura que antes no habían tenido juntos que no habían podido tener entonces ustedes van a ven que viene hacia ustedes un color un rayo de color violeta es el arcángel Saquiel entonces el arcángel Saquiel va a tomar del corazón de ustedes y el corazón de su padre todo el dolor que ambos han tenido desde antes y lo va a dejar en una caja todo el dolor la ira la rabia la desesperación el miedo el abandono el rechazo el no el no aceptarte tal y como son el no demostrarse el amor que ambos se tenían él lo va a dejar en esa caja entonces él les dice en el aquí y en el ahora todas esas energías del pasado tanto que tienen hijo o hija con su padre se transformará en amor en amor en ternura compasión honestidad amistad fraternidad y que de aquí en adelante viene sobre ustedes una metamorfosis y entonces él les va a entregar una piedra de color morada y se la van a colocar ambos en su frente que eso es donde van a borrar memorias de su pasado que les generó dolor para transformarlas en paz armonía y mucho amor entonces el arcángel saquiel se va y ustedes van a salir de ese lugar de esa hermosa habitación y van a caminar y ahí van a estar en frente de un hermoso mar ambos entran y van a nadar y van a ver los hermosos peces de colores de color rojo de color anaranjado de color amarillo de color verde de color turquesa de color azul oscuro y de color violeta y esa es la representación que en el aquí y en el ahora los arcángeles han estado en este proceso de sanación de liberación de transmutación y de transformación con la con la energía del perdón de sus padres de su padre entonces ustedes van a sentir esa paz esa sanación esa tranquilidad y su padre les da un beso en la frente y ustedes lo abrazan y ambos salen del mar y su padre se queda ahí en ese lugar y ustedes siguen su camino en donde ustedes ya se sienten en paz tranquilos en armonía y ustedes van a comenzar a conectar con el aquí y en el ahora entonces van a mover la cabeza el cuello los brazos las manos las piernas los pies van a hacer tres respiraciones namasté las piernas anota las piernas la espalja se camps